Bueno, este viernes 3 de marzo en el patio del Edificio Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, Adrián Berazain anuncia un concierto para presentar su producción discográfica Julián y él nos acompaña hoy para darnos todos los detalles y es un gusto recibirte una vez más en el programa. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta bienvenida. De verdad, siempre es muy emotivo venir aquí al programa. Una producción discográfica que has nombrado Julián. Julián es el nombre de mi hijo. Primeramente vamos a saber cómo está Julián y luego hablamos del disco. Debe estar con la abuela ahora, así que si nos está mirando. Julián, ¿cuántos meses tiene Julián ya? Julián ya tiene cinco meses. ¿Cinco meses? Julián tiene cinco meses y ya participó en el disco también. Ya participó en el disco el viernes vamos a estar lanzando en las plataformas digitales el disco y bueno, el concierto de presentación este mismo viernes en el patio del Museo Nacional de Bellas Artes, un lugar donde fue que conocí a la mamá de Julián hace unos años atrás. Entonces es un reencuentro, es mi declaración de amor a Camila, que es la mamá de Julián. ¡Qué cosa tan bella! Así que están todos invitados a ver cómo o me queda bien o hago tremendo papelazo. Seguro va a quedar muy bien y Camila muy satisfecha además. Seguro. Bueno, vamos a hablar entonces del disco. ¿Has incluido varios géneros y también tienes invitados? Cuéntanos. A ver, el disco es... Hice una cosa especial para este disco. Escuché mucho mi primer disco para que tuviera que ver con el Adrián Berazain que hacía esas primeras canciones. Por supuesto, tiene influencias y motivaciones musicales también de lo que voy escuchando en todo este tiempo para acá. El disco tiene 12 canciones, tiene tres invitados especiales. Bueno, cuatro con Julián, pero tres invitados especiales. Una es la maestra Beatriz Márquez, otra es J. Barrios, que también accedió a estar en el disco. Y tengo a Jessica Rodríguez. Jessica Rodríguez es la muchacha que hizo los coros de todo el disco. Pero también es la muchacha que normalmente me acompaña con mi banda. Porque el concierto va a ser un concierto con banda. Con la banda que acompaña siempre a Adrián Berazain. Entonces, ¿en este concierto vas a interpretar todos estos temas del disco? No, no. Yo no voy a abusar con mi público. A mi público le voy a cantar una parte del disco. Le voy a cantar las canciones que yo sé que seguro quieren que les cante. Las que me pidan, ya del repertorio regular, digamos. Y se lanza el disco. La gente se va a vender el disco también. Ah, los pueden adquirir. La idea es hacer este primer concierto, que es el 3 de marzo. Que la gente escuche el disco, lo disfrute. Y en dos meses, para allá por el 6 de mayo, nos volvemos a ver. Pero esta vez en el anfiteatro de La Habana. Esa es la estrategia que tenemos. Así que vamos a estar preparándonos. Supongo que también de estos temas, de esta nueva producción discográfica, Julián, saldrán videoclip. Sí, ya hay una idea que es la desilusión. Y dirigirlo, mira, realmente, uno dirige los videos porque entra en la necesidad, ¿no? Por presupuestos, porque a veces no alcanza cómo pagarle a un director. De todas formas, para estos videos que deben acompañar, además de la desilusión que está en el disco Julián. Ya he hablado con dos o tres directores que han accedido, que hemos llegado a un acuerdo. ¿Económicamente factible? Económicamente factible y artísticamente también. Y bueno, eso sí lo quisiera anunciar ya cuando el video esté hecho. Que se enteren quién es él. Pero sí, va a haber videos, sobre todo los temas que tienen featuring, que les interesa. A este concierto lo vamos a firmar. Y bueno, de los temas que cantemos ahí en el teatro, en el patio del Museo Nacional de Bellas Artes, quedará registrado en un concierto que también la gente podrá disfrutar. No todo puede ser videoclip, también puede ser conciertos en vivo, etc. Claro, y tienes la proyección de llevar Julián a los escenarios de otras provincias. Sí, sí, si me dejan también me llevo a Veras, que anda por ahí, que lo acabo de ver. Pues soy grande, mi papá que me está sorprendiendo en el estudio. ¿Esto todavía no había programado o es que fue una...? No, es que yo tengo que saber que tú estás metido. Ah, bueno, siempre papá trata de chequear Veras. Ahí también comparte con nosotros detrás de cámara. Un beso. Adiós. El abuelo de Julián. Sí. El abuelo de Julián. Y nada, bueno, es un concierto dedicado a la familia cubana. O sea, y el disco en sí es un concierto dedicado a la familia cubana, con su contexto, con también el amor de pareja y con la... Yo siempre trato de hacer, de retratar mi entorno, mi cotidianidad y ser parte de lo que es un trovador, que es eso, ser un cronista de su tiempo, como me enseñaron desde que empecé a hacer canciones. Entonces, me decías que vas a Matanzas también. Vamos a Matanzas. Bueno, vamos a estar el 11 de marzo en Matanzas, o sea, eso es el sábado de la semana que viene, en el Sauto, un teatro en un lugar que me encanta. El año pasado tuvimos oportunidad. Todavía la gente tenía mascarilla y hacer un concierto de edad. Fue un concierto de eso, de una silla, una silla, no. Pero bueno, esta vez sí vamos a Matanzas, el 11 de marzo, a hacer el concierto con el teatro lleno. Bueno, entonces, invita al público para este viernes. Bueno, la gente que está mirando el programa, decirles que el próximo 3 de marzo, eso es este viernes, vamos a estar Adrián Berazain con su banda, invitados especiales, Beatriz Marquez, Jessica Rodríguez y J. Barrio, en el patio del Museo Nacional de Basearte, estreno y lanzamiento del disco Julián. Y nada mejor que acompañar esta invitación con la interpretación de uno de los temas de esta nueva producción discográfica de Adrián Berazain, Julián. Vamos allá. A Camila la conocí hace más de mil historias que cuentan de mí. A Camila vi bailar, parecía volar, me volvió suspiro con solo mirar. A Camila regalé, margaritas del mantel y un poco de miel a orillas del río. A Camila le canté hasta la última canción, quien fuera su trovador, quien fuera. Nos fuimos del hoyín, del polvo y la tristeza, si la fortuna te besa, la vida no tiene fin. Pasamos el umbral y nos volvimos semilla, se hizo la maravilla. Camila trajo a Julián, Camila trajo a Julián. A Camila le floreció otro amanecer y otro corazón, además del mío. Camila trajo a Julián. A Camila regalé toda calidez, y así tuvo sol, su estación de frío. Nos fuimos del hoyín, del polvo y la tristeza, si la fortuna te besa, la vida no tiene fin. Pasamos el umbral y nos volvimos semilla, se hizo la maravilla. Camila trajo a Julián, Camila trajo a Julián. A Camila la conocí hace más de mil historias que cuentan de mí. Camila trajo a Julián. Gracias. Gracias.